La estoy sintiendo ahora Cuando llega la unción, se me olvidan los problemas Cuando llega la unción, siento paz en la tormenta Cuando llega la unción, recibo nuevas fuerzas Cuando llega la unción, te estoy sintiendo ahora Cuando llega la unción, yo levanto mis manos Cuando llega la unción, se rompen las cadenas En lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo Allá no quizás no vendrá Dame la fuerza para vivir un día a la vez ¡Aleluya! Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, Señor, que hoy está peor Hay mucho dolor Hay mucha tristeza Y mucha maldad Señor, por mí, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana a la vez, 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 mi Cristo Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Aleluya, Aleluya Si no están por ahí, vamos a ir glorificando el nombre del Señor Jesucristo, Aleluya Para que ustedes sigan gozando a través de los cantos, a través de las alabanzas, Aleluya ¿Cuántos se gozan en este canto? El Señor se lo dio a nuestro hermano Enrique Mar, Aleluya Fue el último canto que el Señor le dio, Aleluya Y este canto, pues Él se lo dio a nuestros hermanos los redimidos de Cristo y ellos lo grabaron, Aleluya Pero este canto el Señor se lo dio a nuestro hermano Enrique, Aleluya Y nosotros queremos tenerlo para honra y gloria del Señor Jesucristo ¡Gracias! 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 de todo lo malo, yo seguía vacío, en mi soledad, mas llegó una luz, que me dio esperanza, dijo soy Jesús, ten confianza en mí, yo morí en la cruz, para darte vida, y hoy con mi Jesús, vivo muy feliz. Y hoy con mi Jesús, vivo muy feliz, dice este canto. Toda la noche, el día de mañana y toda la semana, aleluya, pero lleve su cassette, lleve su CD, para que lo traiga allí, puesto, aleluya, en su estéreo, en su camioneta, en su carro, para donde quiera que usted vaya al centro, que escuche música cristiana, aleluya. Ya no escuche música de allá del mundo, escuche alabanzas, que traiga paz a su corazón, aleluya. Dice este canto de colores, cambiaste mi vida. Con mi voz cambió a Jehová, y él me escuchó, Me cambió mi corazón, me cambió mi corazón, y uno nuevo puso en mí. Me cambió mi corazón, y uno nuevo puso en mí. Por uno que espere y que siente, la presencia del Señor. Por uno que espere y que siente, la presencia del Señor. De colores, cambiaste mi vida, veniste alegría a mi corazón. De colores, cambiaste mi vida, tú eres mi luz y mi salvación. Mi voz cambió a Jehová, y él me escuchó, Me cambió mi corazón, y uno nuevo puso en mí. Me cambió mi corazón, y uno nuevo puso en mí. Por uno que espere y que siente, la presencia del Señor. Por uno que espere y que siente, la presencia del Señor. Por uno que espere y que siente, la presencia del Señor. De colores, cambiaste mi vida, tú eres mi luz y mi salvación. De colores, cambiaste mi vida, le diste alegría a mi corazón. Antes estábamos con las televisiones, blanco y negro. Pero que grito sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Gracias, Señor, porque nos ama, aleluya. Gracias, Señor, porque nos guarda en el hueco de su mano, aleluya. Usted viene por primera vez en esta noche, aleluya, y quiere ser salvo. Entréguele su vida a Cristo, aleluya. Aleluya, murió, aleluya. Y después él testifica, hermanos, aleluya. Cuando su padre le enseñó a amar a Dios, aleluya. En las pruebas y en las luchas, aleluya. Así también en esta noche, tu hijo, tu joven, que tus padres te dan un consejo y que recibas a Jesucristo en tu corazón, recibele, aleluya. Porque es lo mejor, aleluya, para los jóvenes y para cada uno de nosotros, aleluya. La salvación es bien importante. Porque hay dos caminos, aleluya, y los dos son eternos. Uno que lleva la vida eterna y otro que lleva la condenación. ¿Por cuál camino? Estamos yendo, aleluya. Dice este canto, el silencio, aleluya. Era tan fuerte como una roca. Era mi Padre, tu nombre fiel Es más ejemplo, me dio la herencia De conocer al Salvador Él me enseñó a amar a Dios En el silencio Él me enseñó a amar a Dios En el tormento Qué difícil fue Comprender en su llanto Qué difícil fue Comprender en su llanto Qué difícil fue Comprender en su llanto Qué difícil fue Ella se fue Ella descansa Pero su ejemplo Permanece fiel Yo lo recuerdo Cada momento Y le doy gracias El Salvador El Salvador Él me enseñó a amar a Dios En el silencio Él me enseñó Él me enseñó a amar a Dios Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Él me enseñó a amar a Dios Él me enseñó a amar a Dios Él me enseñó a amar a Dios En el río de Dios Yo quiero nadar 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 Y yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar Cristo está aquí 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 ¡Lervántalas! ¡Avámonos! Un pequito para Jehová, un pequito para Jehová. La fiesta ya comenzó, la fiesta ya comenzó, la fiesta ya comenzó. Un pequito para Jehová, un pequito para Jehová. Unión, poder y fuego, esto es lo que queremos. El te quiere tocar, el te quiere tocar, Cristo esta aquí, Cristo esta aquí. Cristo esta aquí, de poder pa' salvar, de poder pa' sanar, de poder pa' salvar, de poder pa' sanar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya llegó! y hasta aquí Solo daré la libertad Así, así, así salaba Dios Con pucha de griegos 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 Con mi hijo, me quito para que ova Trito de poder, de la tumba se levanto Yo tengo un Cristo de poder, de la tumba se levanto Se levanto, se levanto, se levanto se levanto, se levanto Se levanto, de la tumba se levanto Que te ova a tener poder, que te ova a tener poder para machacar la cabeza de mi amor necesito el poder de Dios acháquelo, acháquelo, en el enemigo zachácalo al enemigo zachácalo Atención Así, así, así se alaba a Dios Jehová tiene poder, Jehová tiene poder Cristo tiene el poder, Cristo tiene el poder Jehová tiene poder, Jehová tiene poder ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Aleluya! ¡En el aplauso fuerte! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¿Cómo es así esto, mi amado hermano? ¡Aleluya! Conocen al niño de la hernia, yo sé que el señor lo hizo a mí, él lo habían programado para la operación, pero cuando íbamos bajando el elevador para que entrara a la operación, le empezó una tos hermanos que ya no lo quisieron operar y yo sé que fue el señor a mí. Y hoy cuando lo bañé, yo le decía al niño, el señor te sanó, mi hijo, porque sus partecitas las tenía normales, ¿sabe? Yo le doy gracias al señor, ¿verdad? Porque el señor me las sanó. Espérenme, ¿cuánto tiempo tenía con el señor?